La última cicloturismo que vamos a hacer del año, o sea que es una actividad que la hemos venido repitiendo durante todo este año y bueno, vamos con tan buenos resultados que hemos tenido, realmente era una lástima no poder terminar el año con una de estas actividades de cicloturismo. La actividad va a comenzar 9 de la mañana, o sea vamos a cambiar el horario con respecto a los anteriores, ya que tenemos un clima bastante fuerte de calor, así que el horario va a ser a partir de las 9 para estar terminando alrededor de las 10 y media, 11. Los recorridos van a ser similares a los que hicimos en el último cicloturismo, únicamente que le vamos a agregar la parte nueva de la bicicenda, que va a ser a partir de, saldríamos por la 9 para retomar la bicicenda donde termina la 9 y que arranca la ruta. Y el otro va a ser que es para los chicos y aquellas personas que andan menos, que va a ser igual que la anterior, va a ser por la 40 hasta la ruta para volver a entrar a la ciudad por la avenida. Desde acá, desde la dirección de la 19 y la 20, y bueno, invitarlos a participar. Después, como siempre, los invitamos a un desayuno saludable, en el cual, por supuesto, están todos invitados a quedarse, compartir, y a hacer intercambios, que es lo más lindo de esta actividad, más allá de ser una actividad saludable, poder compartir con diferentes participantes. Bueno, yo lo que quería anunciarle es una competencia que vamos a hacer en la pista de la Federación de Ciclismo, que está en la ruta 1, en el kilómetro 80, en la curva del embarcadero. Ahora hemos tardado un poquito, pero bueno, porque tuvimos unos problemas, vamos a empezar con las carreras, las competencias nocturnas. Vamos a arrancar a las 6 de la tarde, para terminar a eso de las 11 de la noche aproximadamente. Son todas las categorías de lo que es el ciclismo de pista. Hay dos categorías que son para mountain bike, para gente que es principiante en lo que es el mountain bike, y después todas las categorías de los chiquititos. Así que, bueno, los esperamos para pasar una tarde linda y una noche fresquita. Por ahí es una actividad que no se cobra entrada. Si bien van a haber unos chicos que venden una rifa como una colaboración en la entrada, de la entrada no se cobra, por ahí la gente si quiere pasar una noche linda y llevarse el mate, que vaya a ver que va a ser un lindo espectáculo para ver.